Creo que no salimos en este top. ¿La dices en serio? La verdad es que es cierto, pero todo tiene un porqué, lo hemos pensado mucho. Y se hace con mucho amor. Perdona, ladrónzolo, pero ¿tú qué opinas sobre Into the Spider-Man? Lo adoro. ¿En serio? Pero los dibujos son más morales. El Hombre Araña. Desde aquel año 2002 no hemos parado de tener nuevas aventuras del mítico superhéroe de Marvel en la gran pantalla, ya sea por diferentes sagas, actores o directores, conceptos nuevos, referencias a cada una de las creaciones de Steve Ditko y Stan Lee. Y así, son casi 20 años disfrutando con Spider-Man y su alter ego Peter Parker. Y familia de Vandal ha llegado la hora. Porque con motivo del estreno de Spider-Man No Way Home, nos disponemos a realizar un top de las mejores y peores películas de Spider-Man en acción real. Y si os somos sinceros, este ranking nos ha costado sudor y lágrimas de hacer. Porque clasificar las películas del Hombre Araña de peor a mejor no es una tarea sencilla, teniendo en cuenta que muchas de ellas tienen momentos de los más disfrutables o pasan a ser directamente placeres culpables por el amor incondicional que tenemos a nuestro amigo y vecino. Porque esos momentos que vivimos de niños, jóvenes o adultos jamás podrán ser borrados de la memoria. Ya sea Maguire, Garfield o Holland, Marvel siempre ha tratado de dar lo máximo con su personaje, que formara parte de la familia. Y sí, estáis en lo cierto. No encontraréis Spider-Man un nuevo universo, a pesar de que es considerada por muchos como la obra definitiva del trepamuros de Stan Lee. Bien, atento Miles, cual patatarrancia quitaremos una de las películas que no mole y nos pondremos nosotros en su lugar. ¿Qué te parece? Esta vez no, Peter. Uff, repetimos, solo acción real. Lo otro sería abusar. Esa cinta se merece incluso un vídeo para ella sola. Así que estamos de celebración, familia de Vandal. No esperemos más. Bienvenidos a este ranking de las mejores películas de Spider-Man. Y si estáis listos, vamos allá. Lamentamos empezar el top con una película de Sam Raimi, creednos. Pero es que no hay por dónde coger la tercera pieza de su trilogía original con Tobey Maguire. Después de presentar al Duende Verde con William Dafoe y al Doctor Octopus con Alfred Molina, Raimi se vino arriba y quiso introducir un par de nuevos villanos a la vez, sumándole un nuevo Goblin que vendría interpretado por un James Franco con ganas de venganza. Ah, y también estaba el Hombre de Arena. El simbionte fue criticado duramente por haberse permitido tantas licencias con respecto a los cómics y por tener una animación demasiado pésima. Y el antagonista de Hates and Charge se quedó demasiado corto en comparación a sus compañeros de anteriores películas. No nos entendáis mal, tiene momentos muy épicos, pero claramente estamos en un ranking y una de ellas tiene que ser la peor. Pero es que hay cosillas que no cuajan. Actuación he escogido demasiado con pinzas. Sin olvidarnos de qué ha pasado a la posteridad gracias a sus memes. No hay que olvidar nunca el bailoteo de Peter Parker. Los inicios de Andrew Garfield como Spider-Man no es que fueran precisamente bien en crítica. A pesar de que la cinta no funcionó nada mal en taquilla, veníamos de un lanzarredes muy diferente interpretado por Tobey Maguire, con un fondo y una fuerza interpretativa mucho mayores que la de Garfield. Todo hay que decirlo, pero también que por aquel entonces el actor estaba comenzando a arrancar. Mark Webb no logró dar con las mismas teclas que Sam Raimi y presentó una historia demasiado vacía, repetitiva y sin apenas alma como para calar en el público. No es que Garfield estuviera espantoso, es que la trama no acompañaba en absoluto. Por lo menos Emma Stone estaba igual de estupenda que siempre y las secuencias de combate tampoco estaban nada mal con el hombre lagarto de villano. La trilogía de Tom Holland está siendo ahora mismo más reivindicada que nunca gracias al pelotazo que está siendo Spider-Man No Way Home. Pero a decir verdad, no todas las cintas de esa serie de proyectos firmados por Watts son salvables. No es que Lejos de casa sea un desastre en todos los sentidos. Es broma, es broma. Seguid trabajando así de bien porque yo me tiro de vacaciones. Explicamos. Amplía de forma correcta el universo cinematográfico de Marvel, ofrece una historia correcta muy ligada a Iron Man y muestra un Peter Parker más maduro, sin llegar a esa etapa de madurez que alcanza la mencionada No Way Home. Pero en esta, a la MCU se le fue un poco de las manos haciendo el cóctel. Spider-Man simplemente era el gancho de todo. Volvemos con Nick Furya y Samuel L. Jackson y Jake Gyllenhaal interpretando a un impecable misterio. Sí, seguramente os habréis quedado muy sorprendidos de ver The Amazing Spider-Man 2 tan arriba, después de que la primera película de Garfield haya quedado casi la peor de la lista en general. La secuela fue el golpe de gracia para poner punto y final al proyecto de Mark Webb, al frente de la nueva etapa del trepamuros de Stan Lee. No funcionó demasiado bien en taquilla, los que no quedaron convencidos con la primera no repitieron, y hay en el aire varios problemas que Garfield tuvo con Sony. No obstante, si la miramos en perspectiva y después de ver No Way Home, The Amazing Spider-Man 2 superó con crisis a la primera entrega, introdujo nuevos villanos con grandísimo acierto, y la obra supuso el salto de madurez de Peter Parker a través de una pérdida inmensa que hasta nos dejó sin aire. Aunque lejos de casa se fuera por las ramas, Homecoming es una de las mejores películas de orígenes que tiene el universo cinematográfico de Marvel. John Watts, a sabiendas que el público general ya conoce de sobra a Spider-Man, va directo al grano y presenta a Tom Holland como Peter Parker de forma más directa, sin florituras, y con un ADN de los cómics extremadamente presente. Cuenta con Michael Keaton como villano principal, para más Indri es un puntazo que solo suma puntos a la función. Sí, Iron Man también estaba presente aquí, pero más a modo de guía y mentor que otra cosa. Tom Holland se convirtió con este largometraje en el Spider-Man de una nueva generación, y posiblemente en el más popular viendo el impacto que tienen actualmente las cintas de superhéroes en comparación a las antiguas. Lo sabemos, suena hasta raro decirlo, teniendo en cuenta que son de principios del siglo XXI. Sobran las palabras para esta película. John Watts ha firmado la que posiblemente sea la cinta más importante de Spider-Man hasta la fecha, por lo que supone en su concepto de unir a personajes de Spider-Man de diversos universos en uno solo, y ha abierto la puerta a infinitas posibilidades para Marvel. No Way Home es la etapa final de Tom Holland como el Spider-Man que hemos conocido hasta ahora. Pasado, presente y futuro se dan la mano en este proyecto de puro fanservice, que sin embargo logra tocar en los puntos correctos para construir un proyecto la más divertido, correcto y que sin duda pasará a la historia. Y algo único, son en sus secretos y sorpresas donde reside la verdadera magia. Y nos acercamos poco a poco. Sam Raimi dejaba el terror y la serie B a un lado para aventurarse a abrir el melón del cine de superhéroes, tal y como lo conocemos ahora en la gran pantalla. Marvel Studios no sería lo que es sin películas como esta. Tobey Maguire se enfundaba en el traje de Spider-Man por primera vez en una película de orígenes de corte más clásico, pero con un guión un tanto más adulto que ayudaba a enfocarla mejor, sin que se hiciera bola ni nada por el estilo. James Franco, Kirsten Dance, J.K. Simons o la mismísima Rose Mary Harris compartían escena con Maguire para impulsar el largometraje al estrellato. Y qué decir del maravilloso Duende Verde interpretado por Willem Dafoe. Simplemente es para disfrutar de él, oscura, directa, con sus ligeras dosis de humor y con un lanzarredes que nos enamoró. Y parece mentira, pero han pasado casi 20 años del estreno y aún nos sigue gustando más y más. Pero el número uno se lo lleva ella, indiscutiblemente la mejor peli de Spider-Man hasta la fecha. Dos años después de la original llegaba Spider-Man 2. Alfred Molina, Tobey Maguire, Kirsten Dance... Era una cinta redonda que podría funcionar como película independiente del lanzarredes sin necesidad de estar ligada a nada. Oscar a mejores efectos especiales. Y por cierto, nos brindaron una obra con unas escenas de acción que a día de hoy siguen maravillando a los especialistas. Un guión a la altura para introducir a un villano como el Doctor Octopus, también el deber de un héroe, el de hacer frente a su destino. Estaba claro que Sam Raimi perfeccionó la fórmula de la primera entrega, pero posteriormente se confió y terminó por firmar la trilogía con una última pieza que se pasó de ambiciosa. Pero siempre nos quedará Spider-Man 2. Esto ha sido todo en un nuevo vídeo top ranking de las mejores películas ahora de Spider-Man. Esperamos que os haya gustado familia, ¿qué pensáis? ¿Cuál sería vuestro orden perfecto y por qué? Dejadlo en los comentarios, os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto.